Hola de nuevo, querida hermana, querido hermano, familia planetaria. Soy Adaluz Márquez y hoy nos sumergiremos juntos en un viaje muy especial. Un viaje hacia el corazón de tu ser. Un espacio donde la paz profunda y la transformación personal aguardan tu encuentro. Estás aquí, ahora mismo, dispuesto a explorar los rincones más íntimos de tu ser. Te invito a cerrar suavemente tus ojitos, a dejar atrás el bullicio del día y a sumergirte en este momento sagrado que hemos creado. A menudo, la vida nos arrastra en diferentes direcciones y en medio del caos es fácil perder la conexión con nosotros mismos. Pero hoy, aquí, en este espacio sagrado que hemos creado, nos embarcaremos en un viaje de autodescubrimiento y paz. Te guiaré a través de paisajes internos, donde cada pensamiento es como una estrella en el vasto cielo de tu mente. Permítete sumergirte en la tranquilidad de este momento. Deja que la suave brisa de la serenidad acaricie tu alma. Aquí, en este espacio, somos exploradores de la conciencia, navegantes de la calma. Y esta meditación es nuestro viaje compartido hacia la esencia de lo que somos. Así que, mi hermana, mi hermano, déjate llevar. Déjame ser tu guía en este viaje hacia la paz profunda y la transformación personal. Juntos, exploraremos los secretos de tu ser interior. ¿Estás listo? Comencemos este viaje hacia tu propio multiverso. Ahora que has cerrado los ojos y te has sumergido en este espacio tranquilo, permíteme guiarte hacia el arraigo en el presente. Siente el suelo firme bajo tus pies, como la tierra que sostiene cada paso que das. Respira profundamente. Inhalando la frescura del momento. Exhalando cualquier inquietud que pueda habitar en tu interior. El presente es tu refugio, el lugar donde la vida realmente ocurre. Deja que la calma te envuelva mientras te sumerges más profundamente en la serenidad de la hora. Observa los pensamientos como nubes que pasan en el cielo de tu mente, sin aferrarte a ninguno, simplemente dejándolos ir. Estás aquí, en este momento único, donde el pasado y el futuro se disuelven. Siente cómo el arraigo en el presente te conecta con la fuente inagotable de paz en tu interior. Permítete ser testigo de la danza eterna de la vida, aquí y ahora. Continuaremos nuestro viaje explorando los paisajes internos de tu ser. Sigamos adelante, con el corazón abierto y la mente serena. Ahora, imagina que estás en el umbral de un vasto paisaje interno, un territorio que sólo tú conoces. Con los ojos cerrados, permítete explorar este mundo interior, donde cada pensamiento es como una pieza de poesía escrita en las páginas de tu alma. Visualiza, con la mente abierta, los paisajes que se despliegan ante ti. Tal vez encuentres valles de recuerdos, montañas de aspiraciones y ríos de emociones. Estás en el epicentro de tu propio universo, un creador en constante diálogo con la esencia de la existencia. Adéntrate aún más en este mundo, sin miedo, sin juicio. Cada pensamiento es una parte de ti, una pieza única en el rompecabezas de tu ser. Deja que la visualización te envuelva, permitiéndote apreciar la riqueza de tu mundo interior. A medida que continúas explorando, recuerda que este es tu santuario, tu espacio sagrado. Sigamos adelante en este autodescubrimiento. Respira profundamente y siente la maravilla de tu propio ser. En este momento de nuestra meditación, nos sumergiremos en el arte sanador de la respiración. Siente cómo el aire entra en tu cuerpo, llenándote de vitalidad. Y cómo al exhalar, liberas cualquier tensión o preocupación. La respiración consciente es el puente que une tu cuerpo y tu mente. Permite que tu respiración siga un ritmo natural, suave y constante. Con cada inhalación, imagina que estás absorbiendo luz y energía positiva. Siente cómo cada célula de tu ser se impregna con esta luz curativa. Y al exhalar, libera cualquier energía negativa, permitiendo que se disuelva en el espacio que te rodea. ¡Gracias! 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 Observa cómo la respiración te conecta con el flujo constante de la vida. Con cada ciclo respiratorio, te alineas más profundamente con la esencia de tu ser. Deja que este acto simple y poderoso de respirar, te ancle en el presente, en el santuario de tu ser interior. ¡Gracias! 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 A medida que continúas respirando con conciencia, siente cómo cada inhalación y exhalación te acerca más y más a la sanación interior. Sigamos explorando este espacio sagrado juntos. En este momento, querido amigo, nos sumergiremos en la energía transformadora de tu propio ser. Visualiza este espacio sagrado como un crisol donde la transformación personal se manifiesta. Permítete visualizar las alas de una mariposa emergiendo, símbolo de tu evolución interior. Observa cómo las alas de la mariposa se despliegan lentamente, revelando la belleza única que yace en su interior. Cada experiencia, cada desafío ha sido un capítulo en el libro de tu vida, contribuyendo a la obra maestra que eres. En este instante, estás renaciendo, permitiendo que la vida fluya a través de ti. Siente cómo la energía transformadora fluye a través de cada célula de tu ser. Eres un ser en constante evolución, un poema en curso, y en este espacio, tu transformación personal se manifiesta con cada pensamiento. Permítete ser consciente de este proceso, aceptando y celebrando cada cambio, cada renacimiento. A medida que te permites transformarte, recuerda que eres el autor de tu propia historia, el héroe y la heroína. Tu vida es un lienzo en blanco y cada día es una oportunidad para escribir un nuevo capítulo. Siente la libertad y la ligereza que provienen de abrazar tu capacidad de transformación. Sigamos adelante, querido amigo. En este viaje, cada paso es una danza con la esencia de tu ser. Sigue respirando. Sigue explorando. Sigue explorando. Porque este espacio sagrado es tuyo para transformar. A medida que emergemos de la profundidad de nuestra exploración interior, llevamos con nosotros la luz y la serenidad encontradas en este viaje. Has explorado los rincones de tu ser, has respirado con conciencia y has presenciado tu propia transformación. En este momento, te invito a agradecerte a ti mismo por el regalo que te has dado. Observa como cada inhalación y exhalación te conecta con el fluir constante de la vida. Estás aquí, en este espacio sagrado, en el ahora. La paz que has encontrado dentro de ti es un faro que iluminará tu camino en los días por venir. A medida que regresamos al presente, al lugar donde empezamos, llevamos con nosotros la esencia de esta experiencia. Cada uno de nosotros es un viajero en este vasto océano de la existencia. Y en este momento, nos encontramos compartiendo este espacio sagrado. Gracias por permitirme ser tu guía en este viaje de autodescubrimiento y paz. La meditación es un recordatorio de que este espacio sagrado está siempre disponible para ti. No te olvides suscribirte y hasta la próxima vez que nos encontremos en este viaje, te invito a llevar contigo la paz que has cultivado hoy. Gracias, querido amigo, querida amiga, familia planetaria. Un abrazo muy grande.